Quisiera decir, comenzando, bueno, saludarles, espero que tengan un buen día. Quisiera decir que la próxima semana, como ustedes saben, y por calendario, el próximo martes tenemos nuestra evaluación. Bueno, por temas logísticos de la primera evaluación, que tuvo ciertas dificultades, para mí en realidad, más que para ustedes, es que, y esto lo digo también, comenzando la grabación, para que lo escuchen todos los compañeros que vean el video después, es que la evaluación de la próxima semana será durante la clase. Durante la clase. Si nos hace falta un tiempecito más, aunque sea cortito, vamos a ocupar un tiempo de la ayudantía. O sea, le vamos a pedir ahí a Nicolás que no sea de ese tiempo, porque esa semana obviamente él no va a ser ayudantía. Pero la clase va a comenzar, la prueba va a comenzar y va a terminar en la misma clase. En la misma clase. Y ahí vamos a resolver todos los problemas que se den con el ingreso, con las preguntas que no pueden subir, con ese tipo de cosas, con todo ese tipo de cosas, vamos a tener, vamos a buscar, digamos, la solución ahí, in situ. ¿Ya? Por otro lado, el formato de la evaluación aún no está definido. Recuerden que una de nuestras evaluaciones es de selección múltiple. No sé si alcance a escribir una prueba de selección múltiple y a subirla a la aula virtual para el día de la prueba. Generalmente las pruebas de selección múltiple requieren un trabajo previo arduo, pero son más fáciles y rápidas de corregir. Por el contrario, una prueba de desarrollo requiere un trabajo previo menor. Eso no se escribe en las preguntas y el solucionario, pero requieren de un trabajo de corrección mucho mayor. Entonces, como saben, al menos una de las evaluaciones tiene que ser de selección múltiple. Es probable que sea esta, pero no les puedo asegurar nada siendo hoy martes 11 de mayo. ¿De acuerdo? Dicho eso, y dejando muy en claro que no vamos a utilizar tiempo extra para la prueba. O sea, la prueba va a ser en el momento de la clase. Si usted trabaja o tiene problemas para hacer la prueba ese día, tiene dos opciones. O lamentablemente no la da y se toma la prueba recuperativa, que es para aquellas personas que no pudieron dar una prueba. O busca usted la forma de cumplir con sus compromisos con la universidad, compromisos que usted adquirió al momento de escribir el RAP. O sea, eso de la prueba durante la clase no está bajo discusión, porque yo por salirme del marco que propone la universidad, tuve varias dificultades durante la corrección de la prueba. Y también dificultades para algunos compañeros y compañeras de ustedes. Entonces, para evitar eso, quisiera ceñirnos al reglamento de evaluación de la universidad. Hoy comenzamos con el apunte número 4, que ustedes ya pueden encontrar en el aula virtual, sobre aplicaciones de las derivadas de funciones de varias variables. Este apunte, que tiene, como ustedes pueden ver, 5 paginitas. Así que sería ideal poder revisarlo entre hoy y mañana. O quizá una vez alcanzamos a verlo completo hoy y mañana vemos otro apunte. Está en el marco de lo que continúa una vez que hemos aprendido y establecido las bases firmes sobre lo que es la derivada. Algunas aplicaciones de la derivada de funciones de varias variables requieren que sepamos sobre la continuidad de derivadas parciales. Las derivadas parciales, ustedes saben que la derivada de una parcial de una función es la derivada de esa función respecto a una de las variables. Y si la función va de Rn a Rm, nos referimos a una matriz fila, que contiene la derivada de cada una de las funciones que conforman la función en varias variables, derivada cada una respecto de cada una de las variables. Decir estas cosas no necesariamente es sencillo. Así que voy a ir escribiendo, diciendo, mencionando ciertos ejemplos. Entonces, nosotros ya la semana pasada establecimos y definimos la matriz de derivadas y cómo funciona. Ahora, entonces, por ejemplo, la función f de x, y, z, una función que va de R2, de R3 a R2, por ejemplo, que aquí tiene x cuadrado más y cuadrado, coma 3xy menos z cubo. Por ejemplo, por ejemplo, las derivadas parciales de cada, de la función, de la función, corresponden a las derivadas de cada función componente. En este caso, esas funciones componente son, vamos a llamar f1, por ejemplo, la primera función de x, y, z, igual a x cuadrado más y cuadrado. Y la segunda función, f2, que es 3xy menos z cubo. Esas son las funciones componentes. En este caso, relativas, relativas a cada variable. Así tendremos, que vamos a tener, que por ejemplo, fx, la derivada parcial en torno a x, es la derivada de la primera función, voy a decir así, f de fx, y, z, es esta función de, de hecho, me conviene ponerlo como una matriz. Y lo voy a escribir como una matriz. La primera función sería, df1 a dx. Y aquí me faltó una componente, porque son tres variables. Sí, son tres variables. De f1 a dx. Aquí tengo un, un segundito jóvenes, segundito, segundito. . Aquí tengo un Museo de la Ving . De vuelta, disculpe la interrupción. Alguien me mencionó algo en el chat. ¿Sumatis sería de uno por dos? ¿Al ser solo dos funciones? Claro. No, pero es de tres por uno porque son tres variables referidas a una sola función. Y la función, la variable... Déjame precisar eso. Es de dos por uno porque... Profe, preguntaba yo porque si estamos refiriendo solamente a la variable x, la derivada, serían solamente dos. No, más de dos por uno porque solo serían dos funciones. Es una función de dos por uno. Tienes razón. Es la derivada, y aquí es df1. O sea, la derivada de la primera función según x a dx y df2 a dx. Esa sería la derivada. Es decir... Voy a copiar esto. Para que quede... La derivada de la primera función respecto a x. A ver si alguien me puede ayudar y dictarla. Y yo le escucho. En el primer caso sería dos x. Dos x. Y en el segundo... Tres y. Tres y. Esas son las derivadas... Esa es la derivada parcial respecto a x. Luego... La derivada parcial respecto a y sería también la misma matriz, pero ahora respecto a y. Sería la misma matriz, pero ahora respecto a y. Y esa matriz sería... Esa matriz fila... Sería para la primera... Si alguien me puede decir. De hecho, hubiera evitado borrar todo porque era 2y y 3x. Sí. Aquí vamos a poner x, y, z. La tercera a lo mejor cambia. De hecho, la tercera cambia bastante. Porque aquí tendremos la derivada de f respecto a z, la derivada parcial. Va a ser de f1 a de z. De f2 a de z. Y ahí cambia harto la derivada. ¿Cuál sería esa derivada, la primera? 0 y 3z cuadrado. Y 3z cuadrado. Entonces, mira... La matriz... La matriz derivada de la función... En este caso, voy a decirlo así. Mira, primero la generalidad. f de x, que es igual a f1, x... Coma, f2 de x... Etcétera, etcétera. Hasta fm... Porque son m funciones de x... Que es una función de... De rn... A rm... Es una función de rm... Es una función de rm... Se puede escribir... ¿Cómo? Entonces, ahora vamos a decir... De f... A de x... En el sentido de x, un vector... Igual... A una matriz. Una matriz... Con n filas... Y m columnas. ¿Ya? Y la primera fila... Va a ser... De... De f... A... De... O mejor dicho... La derivada parcial... Respecto a x... 1. A la primera variable. La segunda va a ser... La derivada parcial... Respecto a x2... La segunda variable. En este ejemplo tenemos... X, Y, Z... Obviamente. ¿Ya? ¿Alguien levantó la mano? Algo así me avisa el... Yo, profe. Daniel, cuénteme. Profe... Es que tengo una confusión... Porque... ¿No se supone que la matriz... Con respecto a la función de x... O de y o de z... Debería ser de 2 por 1? Porque son dos filas... Y una columna. La matriz... Sí, porque en el ejercicio anterior... Que hicimos... Y usted dijo que era de 6 por 5... Porque eran 6 funciones... Y 5 variables. Veamos el apunte 3... Y salgamos de la duda. ¿Te parece? Claro, es que ahí también aparece el revés. Al final... Creo que sale... Dice 3 por 2... Y debería ser 2 por 3. Dice 3 por 5... Uy, ya no me confío... A ver... D, F, D... Claro... De la primera derivada... De la segunda derivada... De la tercera derivada... A ver... Déjame salir de una... De una duda... Y salimos todos de la duda... Un segundito... ¡Gracias! ¡Gracias! A ver... Aquí tengo... Claro... N columnas... Y M filas... O sea... N columnas y N filas... Es decir... Aquí debería tener... Tres columnas... Y dos filas... Por tanto... Esta matriz... En realidad... Para ir dejando claro eso... Un segundito... Entonces... Esta matriz... Voy a escribirla bien aquí... Debiese ser... De 2 por... De... Ecuación... Matriz... De 2 por 1... Claro... Así que... Salgamos inmediatamente... De esta confusión... Quiere decir que... El último ejemplo que les di... No está acorde... A lo que debería... Lo que... Sí, profe... Sí, está de acuerdo... Porque... Si está haciendo lo mismo acá... Entonces... Está escribiendo lo mismo... Lo que pasa es que... El ejemplo de la... De la punta... Es el que está al revés... Creo yo... A eso me refiero... Al último... Al apunte... Ya... Sí... Que quiero... A mí lo que me interesa... De este ejemplo... Que les estoy mostrando... Es que si yo puedo calcular... Estas matrices... Calcular la matriz completa... Es súper fácil... ¿Ya? La matriz de la derivada... De esta función... Ahí vamos a escribir bien esto... Y voy a hacer el... El trabajo... De copiar esto aquí... Para después ir cambiando... Sí... Porque esto sería... De... A de i... A de i... Esto sería... Dos... Y... Tres x... Esto se va... Aquí tendríamos... A de z... A de z... Esto sería... Cero... Y tres z cuadrados... Ahí sí... Entonces... Teniendo este ordenamiento... A partir de las derivadas parciales... Que son... Matrices... Columna... ¿Ya? Que no... No... No perdamos de vista eso... Las derivadas parciales... Las podemos entender como matrices columna... Nosotros... En ejemplos anteriores... De funciones que van... De r... N... A r... Era mucho más fácil... Porque no teníamos matrices columna... Teníamos solamente el valor... Entonces... Esta función... Se puede escribir como... Esta derivada... De f... Respecto a x... Evaluada en x... La podemos entender como esta matriz... Uniendo todas las columnas... Uniendo todas las columnas... Ahora una forma de... De incluir una matriz... Matrices vacías... Matrices con corchete... Voy a volver a explicarlo... Ana... ¿De acuerdo? Antes de pasar... Mira... Tengo esta función... Esta función está conformada... Por dos funciones más pequeñas... Que conforman... El vector función... La primera es esta... Que vamos a llamar... X... F1... Y la segunda es esta... Que vamos a llamar... F2... Cada una de estas funciones... Va de R3 a R... Por tanto... Cada una de ellas... Tiene derivadas parciales... Esas derivadas parciales... Las voy a ordenar... En una matriz columna... Para la derivada parcial... En torno a X... O respecto a X... La columna va a tener... La primera función en torno a X... Según X... Y en la... En la segunda fila... La segunda función derivada... Respecto a X... O sea... Derivo esta función respecto a X... Me dio 2X... Derivo esta función respecto a X... Me dio 3Y... Y ahí tengo la primera columna... Luego... La derivada respecto a Y... También va a ser una matriz columna... De la misma forma que la anterior... Donde al principio voy a tener... En el primer cuadro... O en la primera posición... La derivada de F1... Y en la segunda... La que viene debajo... La derivada de F2... Pero... Respecto a Y... Derivo esto... Respecto a Y... Me dio 2Y... Derivo esto... Respecto a Y... Me dio 3X... Y la tercera columna... La tercera matriz columna... Es una matriz... Donde la primera componente... Es la derivada de la... De la primera función respecto a Z... Y la segunda función respecto a Z... Esta como no tiene Z... La derivada es 0... Y esta como si tiene Z... La derivada sería 3Z cuadrado... Entonces... La matriz derivada de una función... La matriz completa... De una función de Rn... Rm... Se puede describir como... Esta... Voy a tener que poner aquí... Y agregar aquí uno más... O... Ponemos... Como puedo... 3... Y... Aquí 2... Va a ser... Por ejemplo... La primera... FX1... La segunda columna... Va a ser... FX2... La... Y la... La... Columna... M... Va a ser... O la columna... N... FDXN... Entonces... Con esto... Nos va a ser fácil recordar... Que... La matriz de derivada... Tiene... N columnas... Y... M filas... N columnas... Y... N filas... En el caso del ejemplo... En el caso del ejemplo... X, Y, Z... Sería... Una matriz... Eh... Que contendría... En sus tres componentes... A... Esta primera matriz... Luego... Esta segunda matriz... Y luego... Esta tercera matriz... Con Z... O mejor dicho... Simplemente... Voy a ir poniendo... FX... FI... Y FZ... Si hacemos eso... Si hacemos esto... Tendríamos... 2X... 2Y... 2Y... 3X... Y 0Y3Z... Teniendo... Esta matriz... Es muy sencillo... Obtener... La derivada... De cada función... Componente... Es decir... FI... Por ejemplo... O F... Claro... F... X... Y... Será... La matriz que contenga... Que va a contener esta matriz... Que va a contener esta matriz... Aquí voy a tener... D... FI... A... D... D... X... Sub... 1... Aquí voy a tener... D... F... Y... Es decir... La misma función... Pero derivada con respecto a la segunda variable... L... Y así... Hasta llegar a... D... F... E... Y... Sobre... D... X... N... Entonces aquí tengo... Columnas... Son las derivadas parciales... Filas... Son las derivadas de cada función pequeña... Entonces conociendo la matriz de derivadas de una función... Puedo saber cuáles son las derivadas de cada una de las funciones pequeñitas... Y las derivadas parciales de cada una de las variables... De acuerdo... No sé si eso... Ayuda a clarificar lo que vimos la semana pasada... Perfecto Ana... Entonces... ¿Qué dice este apunte 4? Dice... Los ejemplos y contenidos revisados anteriormente... ¿Puedo consultar? Sí, sí, sí... ¿Escuchó? Me parece un poco de lanza con la pregunta... Pero... ¿Y cómo sería una derivada en un punto? Nosotros sabíamos... Replazar en la... En la matriz de derivadas... ¿Cierto? A ver... Si yo quiero por ejemplo saber la derivada de la función completa... Por ejemplo aquí... Para... Para esta función... Para esta función... Por ejemplo en el punto 1, 3, 8... Por decir un número... Tendría que reemplazar en esta matriz... La X por un 1... La Y por un 3... Y la Z por un 8... Me va a dar una matriz ya con números... ¿Te fijas? Pero... A ver... Repita ese punto ¿Cierto? Claro... O sea... Teniendo esto... Teniendo esto... Voy a escribirlo así... Es posible... Calcular... Por ejemplo... La derivada... De F... La derivada completa... Por ejemplo... En el punto 2, 5, menos 1... Que sería... Esta matriz... La matriz derivada... Evaluada... En ese punto... Es decir... 2... Por 2... 3 por... 5... Después... 2... Por 5... 3... 2... Y... 3... Por... Menos 1... Al cuadrado... Y esto me daría... Esta matriz... Si la calculo... Me va a dar una matriz... Cualquiera... O sea... Aquí me va a dar... 4... Aquí me va a dar... 15... Profe... Si... ¿Se deja expresado... Como matriz? La derivada... De una función... De Rn... A Rm... Es una matriz... Siempre... Ah... Ya... Gracias... En este caso... La derivada... En torno a este punto... Y ahí uno se tiene que preguntar... Y eso lo vamos a ver... En apuntes que siguen... Eh... Entonces... ¿Para qué me sirve la derivada... De una función? De Rn... A Rm... Bueno... Hay ciertas cosas... Que uno puede hacer... Con las matrices... Y una de esas cosas... Es... El determinante de una matriz... Y el determinante... De la matriz derivada... Nos va a dar... Eh... Sobre... Por ejemplo... Eh... La concavidad de una función... O la... O el crecimiento de la función... Ya... Pero ahí respondo... Creo a lo que me dice el compañero... Si yo evalúo la derivada en un punto... Voy a tener una matriz... Ahora... Si quiero la derivada parcial... De F... En ese punto... Bueno... Tengo equipo... Este vector... 4,15... En I... 10,6... En Z... 0,3... Entonces... Todo se puede escribir... Como matrices o vectores... Tenga en cuenta que la matriz en el fondo... Es un ordenamiento... Una forma de ordenar ciertas cosas... Que en este sentido... Para el cálculo adquieren... Un... Una interpretación... Entonces decía... Los ejemplos y contenidos revisados anteriormente... Nos dicen que la existencia de las derivadas parciales... Esto es importante... No implica diferenciabilidad... Y tampoco la continuidad de la función estudiada... Como veremos a continuación... Por suerte... Si es cierto que la existencia de derivadas parciales... En torno a un punto... Más su continuidad como función... Garantiza la diferenciabilidad... Esta condición suficiente... Es la principal herramienta para decidir... Cuando una función es diferenciable o no... Entonces si tenemos una función... Que va desde... Un subconjunto de Rn... Abierto hasta Rm... Y X sub cero... Un vector en Omega... En Omega subconjunto de Rn... Por tanto X sub cero tiene... N componentes... Supongamos que las derivadas parciales... De F a D, X, J... Existen para todo X... En Omega... Y para todo J... Es decir... Estas derivadas parciales existen... Tanto para cada elemento... Para todo X... Y para cada elemento de ese X... Y que además... Las funciones... De F a D, X, J... Es decir... La variable... La derivada parcial... Respecto a... A la variable... X sub J... Existe... Son continuas... Si esas derivadas parciales... Son continuas... Entonces... F es diferenciable... En X sub cero... Ya con comprobar que esas son continuas... Ya sé que la función es diferenciable... Y me quito de encima el problema de ver... Que la matriz... Que la aproximación afín... Que el límite de... De Teta... De Teta H... Sobre H... Tiende a cero... Cuando H tiende a... A cero... O sea... Todo eso... Me lo ahorro... Solo... Con este teorema... Algunos ejemplos... Mira... Las derivadas parciales de una función diferenciable... No necesariamente definen funciones continuas... Considiremos la siguiente función... Esta función va de R2 a R1... Definida por... X cuadrado más Y cuadrado... Por el seno de 1 sobre X cuadrado más Y cuadrado... Si estoy en un vector distinto del 0,0... Distinto del origen... Y cero... Si X,Y es igual a cero... Resulta... Que F es diferenciable en el origen... Y su derivada es el vector 0,0... Sin embargo... Las derivadas parciales no son continuas en ese punto... Para pasar al siguiente ejemplo... Me gustaría que calculasen... Las derivadas parciales... De F... En el punto 0,0... ¿Y a qué me refiero con eso? Que calculen la derivada... La derivada es un valor que tiene sentido alrededor... Cercano... Por lo tanto van a tener que derivar... Esta función... Deriven esa función... Obtengan la matriz de derivadas... Y me cuentan... ¿Qué pasa con los valores de cada uno... O con cada uno de los valores de esa matriz de derivadas? ¿De acuerdo? Pero... No, le escucho muy bien... Disculpa que te escuché cortado... No, me preguntaba si... Esa es la matriz columna... Calcúlelo y me dice... No quisiera anticipar eso... No, no, no... 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 Gracias. 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 ¿Alguien obtuvo la matriz de derivadas de esta función? En el fondo es una matriz. Una matriz. A ver. Sí, profe. Logra df de x. No entiendo a qué te refieres, José. Ah, no, que recién puedes sacar la parte de la diva con respecto a x. Ya. Me puedes decir cuál es, José. Df a dx. Por lo que logré sacar, me dio 2x seno de 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? ¿Ya? Sí. ¿Y el segundo término? Es más. Espérame que esto es, eh... Esto es una matriz, ya. ¿Y el segundo término? No, no, no era el segundo término, me confundí yo. Era un más. Ah, ya. Más. 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 de esta función recuerden que a veces yo me equivoco con los cálculos pequeños chicos y la otra derivada con respecto a x sería de la otra función o sea con respecto a ¿no esto no es una matriz? ¿pero Fede? cuando dice 1 sobre 2 raíz de eso ¿eso no sería menos 2? 1 sobre 2 porque a menos medio tiene razón sí, o puedo poner el menos aquí ok ahí tendría la derivada con respecto a x y la derivada respecto a y de f de y es algo parecido y algo bien parecido de hecho es casi 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 similar ¿por qué? porque tendríamos aquí en vez de 2x sería 2y por seno ya luego esta función se derivar por coseno de esto menos y aquí en vez de 2x un 2y y aquí es donde yo quiero que ustedes me digan si comprenden por qué estas dos funciones no son continuas en el 0,0 si alguien me puede explicar por qué estas dos derivadas no son continuas en el 0,0 ¿por qué se indetermina? exacto aquí tengo coseno de 1 sobre 0 seno de 1 sobre 0 y menos 1 sobre 0 también esto va a ser 0 entonces no son continuas eso es lo que está mostrando este ejemplo las derivadas parciales de esta función se pueden calcular pero en el 0,0 sin determinar ¿ya? lo segundo que es bien interesante las funciones construidas a través de fórmulas algebraicas basadas en funciones habituales del cálculo funciones que uno sabe que son continuas como los polinomios las trigonométricas o las exponenciales son diferenciables dentro de sus dominios de definición consideremos por ejemplo una función de R2RT definida por f de xy x cuadrado seno de y y cuadrado e elevado a xy y x cuadrado y notemos que cada una de las derivadas parciales por ejemplo en torno a x y en torno a y son bueno aquí aquí las tenemos la derivada respecto a x sería 2x seno de y luego aquí sería y cubo e elevado a xy y luego 2x y la derivada respecto a y sería x cuadrado coseno de y 2y e elevado a xy más xy al cuadrado por e elevado a xy ahí está lo que faltaba y x cuadrado estas funciones están definidas en todo R y son evidentemente continuas en todo punto al ser constituidas por sumas productos y composiciones de funciones continuas concluimos entonces de que f es diferenciable en todo punto xy y tendríamos además que la matriz de derivada es como como se presenta acá de hecho me parece que esto no está del todo correcto a ver la derivada es quiero no quiero equivocarme con esto la derivada es de x de respecto a x1 de respecto a x2 respecto a xn vamos a ver si tenemos eso acá en el ejemplo si no lo tendremos que cambiar respecto a x de f respecto a x respecto a x ah claro sí 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 encontramos la aproximación afín mira esto interesante encontraremos la aproximación afín de f de x y cerca por ejemplo del punto 0, pi que está dada por esta función t que es una aproximación afín f de x de 0, 0 más f prima de 0, 0 por x por la matriz x e y menos pi o sea x menos 0 e y menos pi x menos el punto y menos el punto ya a ver si alcanzamos a ver lo del gradiente yo creo que para mañana vamos a dejar el gradiente y el plano tangente de acuerdo jóvenes el día de mañana por la tarde entonces veremos la gradiente de una función que tiene que ver con las derivadas ojo con eso y el plano tangente a partir como calcular el plano tangente de una función con un ejemplito si hasta mañana hasta mañana en la materia de la prueba siempre es una semana antes ya hasta el día de mañana y vamos a alcanzar a ver todo este apunte hasta el día de mañana jóvenes a ver si vamos 50 minutos yo creo que alcanzamos a ver por lo menos lo del gradiente de una función mira consideremos el caso de f a valores a ver profe que sabe la fecha de la prueba es que no recuerdo el próximo martes Ariel martes 18 de mayo martes 18 de mayo a menos que yo esté divagando mira voy a mirar la programación 18 del 5 si el José me confirma aquí pero vamos a confirmar tú sabes que tu profe Gabriel de pronto es un poquito despistado con la fecha yo estoy todo el tiempo casi seguro o sea seguro que es el 18 aperto el 6 20 del 4 tuvimos la primera evaluación el 18 si estamos como eso si como dos semanas atrasados con los contenidos significa que lo de matriz y y lo de ecuaciones diferenciales lo vamos profe otro profedencia de la otra semana era de receso o nada que ver la semana que viene a eso te refieres Valentina es en junio dice Daniel voy a voy a averiguar bien si sale en el calendario en junio ya yo mi mente no tenía puesto que la semana que sigue es semana de receso el otro profe sí profe Jorge dices tú Valentina de la otra sección ah ya otro rango ya que profe a lo mejor combina avisarle ya 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 usaremos los dos bloques para la a ver en primeramente yo preferiría solamente el bloque del curso de la clase pero si no alcanzamos si necesitamos no sé una media horita más quizá el bloque de la ayudantía un ratito el bloque de la ayudantía ya así que bueno mira que es la gradiente de una función consideremos el caso de f a valores reales ya diferenciales en x sub 0 en este caso como sabemos que la derivada de f en x sub 0 es una matriz fila de tamaño 1 por n y por ello puede identificarse como un vector en rn llamaremos a este vector el gradiente de f en x sub 0 y lo denotamos por esta letra griega que se llama nabla nabla de x sub 0 en el fondo es una forma distinta de escribir la derivada identificando los vectores de rn como con las matrices columnas tendríamos que nabla f de x sub 0 en el fondo es la matriz de derivada pero traspuesta nada más aunque en realidad no haremos diferencia entre uno y otro si no conlleva ambigüedad las coordenadas de ese vector son precisamente las derivadas parciales de f en x sub 0 entonces el gradiente de una función será la matriz de derivadas pero traspuesta y una matriz traspuesta usted recordará que es una matriz que cambia las columnas por filas nada más ya este vector gradiente tiene a su vez una interesante interpretación geométrica si e es tal que su norma es 1 es decir un vector de norma 1 o lo que se llama un vector normal o normal la derivada de la función en la dirección de este vector se puede interpretar como el gradiente de la de la función evaluada en x sub 0 por este vector producto punto cierto producto interno canónico si uno supone de que nada habla f es distinto de 0 por la desigualdad de cochi schwartz básicamente lo que tenemos es que para cualquier dirección cualquier dirección la dirección del gradiente del gradiente es aquella de máximo crecimiento de f y esto es importante este hecho es la base de un método para encontrar mínimos de funciones de una o más variables se trata del método de la gradiente del máximo de celso y consiste no solo en una ecuación diferencial ecuaciones diferenciales que vamos a a revisar en la última parte del curso en el fondo lo que me interesaba a mí antes de la clase de mañana es que usted reconociera que el gradiente de una función en el fondo es la derivada de la función pero transpuesta ¿ya? el día de mañana vamos a ver el plano de la gente y yo creo que de aquí a mañana alcanzo a ampliar un poquito este apunte porque siento que vamos un poquito lento ¿ya? así que aquí tengo que cambiarlo un poquito jóvenes yo voy a dejar el apunte lo voy a dejar aquí así pero si de aquí a mañana alcanzo a escribir algo más de este apunte agregarle algunas cositas los voy a resubir y les voy a indicar ¿ya? dicho eso nos estaríamos viendo el día de mañana a las 5 de la tarde o 10 para las 5 para la última clase antes de nuestra segunda pruebita por mi parte cuídense pórtense bien acuérdense de temprano recuerden que la prueba la vamos a hacer en el horario de clases profe va a subir el archivo donde está la resolución de los ejercicios sí claro 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 voy a de hecho mira lo vamos a subir inmediatamente esto yo lo apunto así cálculo en varias variables apunte y la fecha de hoy que es 2021 mes 5 día 11 así lo guardo después es muy fácil recuperarlo luego me voy al aula virtual voy a compartir la pantallita para que usted vea cómo esto puede subir esto apuntes de la clase tienen sentido si se observa la clase estos apuntes evidentemente editar me faltan varios apuntes de varias clases aquí ve eso entonces aquí me voy a la bar archivo y busco todos los archivos que comienzan con cvv que son apuntes de cálculo en varias variables aquí también está este apunte la clase clase cálculo en varias variables cálculo en varias variables apunte cálculo en una variable apunte cálculo ya todos esos apuntes van a ir aquí al a la carpetita del curso para que queden todos sobreescribir todo lo que hay que sobreescribir eso ya y ahí estarían todos los apuntes que hemos escrito en las distintas clases 2, 3, 4, 5 guardar cambios chicos chicos chicas entonces nos vemos el día de mañana cuídense portense bien acuéntense temprano un abrazo chau 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 Gracias.